Fueron 1.500 los paquetes alimentarios entregados hoy a igual cantidad de mujeres ixtapaluquenses que se ven beneficiadas con este programa denominado Canasta Mexiquense. La directora de Desarrollo Social, Jazmín Sánchez Salinas, reconoció el esfuerzo por parte de los que llamó gestores mexiquenses, Palemón Pineda Villa y Edgar Reveles Andrade, quienes dijo, son aliados de este gobierno y siempre ven por la gente que más lo necesita. Es muy importante para nosotros que asistan dentro de este tipo de programas, porque es como nosotros podemos seguir apoyando, podemos seguir pidiendo más apoyos dentro de CEDAGRO, que es los que principalmente nos ayudan con el gobierno del estado, el gobierno federal, para que este programa continúe y además de que continúe se pueda ampliar. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Carlos Enrique Santos, quien acudió en representación de la presidenta Marisela Serrano Hernández, dijo que con esta canasta mexiquense se ayuda en algo a aminorar las carencias en algunos hogares de Ixtapaluca. Y que el entregar estas canastas representa un impulso a la economía familiar, un impulso a que se pueda llevar a cabo una acción más en concreto para cada una de todas ustedes. Por último, las mujeres beneficiadas por este programa agradecieron el apoyo por parte de las autoridades. Cabe destacar que este programa es de forma bimestral y que las personas que lo reciben son de diferentes colonias, en espera de que el gobierno aumente la cantidad de canastas mexiquenses y que cada vez sean más las familias beneficiadas. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.